Hay que tener en cuenta que los meteorólogos llamamos ciclón a todo centro de bajas presiones. La mayoría de la gente asocia ciclón a un huracán, que es uno de los elementos más destructivos de la naturaleza, pero no todo ciclón tiene características de vientos tan intensos como un huracán, que son vientos de más de 120 kilómetros por hora. En este caso lo que tenemos es la formación de un centro de bajas presiones sobre la provincia de Buenos Aires. Va a provocar vientos que pueden estar sobre tierra firme en torno de los 40 a 60 kilómetros por hora. La peor parte de los vientos no nos va a tocar a nosotros, sino a todo aquello que esté sobre el río de la Plata, y en particular en el sur y sudeste de la República Oriental del Uruguay.